Bueno, vamos a corregir el primer ejercicio. Mira, yo voy a hacer como una tabla, voy a poner los que son en singular aquí. Ponemos en este lado. Y los que son en plural los pongo en este lado. Los separamos. Y hacemos una tabla. Vale, vamos a empezar. Raúl, dime uno que sea en singular. Bebo. Bebo. Yo bebo. Primera persona singular. A ver, Paula, dime otro que sea singular. Empezarás. Tú empezarás. 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 Estudiamos. Estudiamos. Nosotros estudiamos. Otro en plural. Alejandra. Llamaron. Llamaron. Ellos llamaron. Martina. Añadís. 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 Vosotros añadís. Aitana que se le sale el brazo. Hemos ido. Hemos ido. Este sería compuesto. Pero está en plural. ¿Quiénes hemos sido nosotros? Están todos, ¿verdad? Ahora hay que añadir. Vamos a añadir tres singular y tres en plural. Carmen, dime en singular. Jugué. Jugué. Andrea. Escribe. ¿Cómo? Escribe. Escribe. Otro más. En singular. Sergio. Jugué. 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 No, Jugué. Jugué. Jugué, de tirar. Muy bien. Ahora en plural. Vamos a añadir tres. Adrián. Fuimos. Fuimos. ¿Y qué? Juguéis. Juguéis. Este es debatible. Juguéis. El otro ya no me cabe, pero lo vamos a decir. Los que no dicen nada, venga, participen. Jugué Serrano. Estamos. Estamos. ¿Vale? Ya lo tenemos hecho. Ya lo tenemos hecho.